Ser mujer es muy difícil, ser mujer es un camino muy gratificante, es dignificante y maravilloso, pero es muy complicado incluso desde antes de nacer. Yo personalmente no tengo hijos y cada vez tengo menos ganas de tenerlos. No me siento muy preparada en este momento de mi vida como para ir a reuniones de padres de familia. A que me digan que el niño me nació tímido, retraído, hiperactivo, bipolar, como corticuamente, como tontorrón, como que no capta, a mí me daría durísimo. No quiero hacer cartulina en los fines de semana, eso sí tengo claro, que no me provoca en lo más mínimo. Hacer el sistema solar y el volcancito con sal de frutas un domingo a las nueve, yo tal vez paso. Es que no hice mis tareas para venir a hacer las de otro. Es decir, no me siento lista para cambiar el bar por bar, ni yo vivo muy contenta así. Pero sé que muchas de ustedes son mamás y esa es una labor que por supuesto uno como hijo no tiene como compensarle en la vida entera. Y hay otras al igual que yo que no lo son. Independientemente de eso, uno siempre ha estado cercano a una mujer en estado de embarazo. Que ese es un estado que a todas nos dijeron que eso era divino. Muy bonito, ¿no? Muy estético sobre todo. Linda, tierna la figura del canguro humano. Yo pues no le he encontrado gracia alguna a ver si uno frente a un espejo completamente metamorfoseada, inflamada, estriada, flatulenta. Con un genio que el pobre marido o pareja le tiene que acercar la comida con palo los nueve meses. Porque nos pintamos las uñas a golpes de la histeria que manejamos en el proceso. Y aparte de eso, el pobre tipo exigirse mucho en el plano sexual, ¿no? Porque es que montar en camello es muy duro. Gracias. Gracias.